El aroma del mastranto y el rocío sabanero, el rayo, la tempestad y el canto del cabestrero, forman parte del recuerdo de todo aquel que es llanero. Su caballo, su montura, su cuchillo y su sombrero, cuando las garzas levantan en su vuelo mañanero, jabilan y al caraván dan un concierto al estero, mientras el llanero ordeña y le da leche al becerro, brilla el sol allá en el cielo, en el paisaje llanero. Ya pasada la mañana va el canado al comedero, y el llanero se prepara con su soga y sus aperos, y se interna en la sabana recorriendo los potreros, con su canto, con sus versos y sus sueños de llanero. Cuando viene de regreso con el ganado cerrero, lo amarra en el botalón, va a revisarle los cuernos, también revisa sus cascos, su aplomo y temperamento, va a ponerlo a la tierra y sembrar el alimento. Terminada su jornada, cansado pero contento, regresa el hombre llanero, a su hogar y a su aposento, para abrazar a su esposa y contarle lo que ha hecho, como una parte importante para conquistar sus sueños. Llanero, llanero. Llanero, llanero. Llanero, llanero.